La situación en Venezuela sigue deteriorándose cada día. El régimen chavista hace sus esfuerzos para tratar de mantenerse en el poder, pero el deterioro es prácticamente inevitable. Voy a estar revisando los indicadores. Por cada dólar es prácticamente más de un millón de bolívares. El chavismo reventó la economía. El chavismo prácticamente ha destrozado la república. Lo que queda realmente son los escombros y sobre estos escombros el chavismo intenta organizar su fraude electoral continuado. Es una historia que sabemos comenzó en el año 1999 con Chávez atribuyéndose a hacer tantas elecciones como fueran necesarias, pero por supuesto cuando él descubrió que podía manejar los dos componentes más importantes. En primer lugar, cambiar la constitución para hacerla a su medida y en segundo lugar ponerle la mano a todo el aparato del Estado. En ese aparato del Estado, por supuesto, pues está el Consejo Electoral que fabrica los resultados a la medida del gobierno y las Fuerzas Armadas que se han convertido prácticamente en el prostíbulo del gobierno. Es una situación degradante porque se trata simplemente de un cuerpo armado que está al servicio de quien les paga más. Y bueno, en este momento el chavismo les está pagando. Les está pagando de muchas maneras y es lamentable que tengamos que decir esto casi que generalizando, pero en realidad tal como lo estábamos discutiendo ayer con Alberto Franceschi en un programa en vivo que hicimos por este canal, la situación de las Fuerzas Armadas en Venezuela prácticamente es insalvable. Entonces es muy poco lo que se puede recuperar allí porque los patrones de corrupción no solamente están localizados a nivel de los generales y de los comandantes, sino que hay mucha gente involucrada en pequeñas raterías, en pequeñas actividades criminales y algunos otros, muchos otros quizás que forman parte de estas grandes redes de crimen que operan libremente. Entonces, con un estado y con una nación que prácticamente se está implosionando, la situación desde el punto de vista de la economía es insostenible. Por supuesto, se vive en esa burbuja, en esa contradicción. Caracas fundamentalmente, donde el gobierno trata de preservar el control allí de la ciudad. Existen los bodegones para alimentar a la gente vinculada al oficialismo. Pero la gran contradicción, la grave, digamos, la pesadilla que se vive en Venezuela es que esa economía que se ha dolarizado porque nadie está utilizando el Bolívar. El Bolívar quedó prácticamente reventado, aunque el gobierno con toda su prédica socialista, presuntamente nacionalista. Bueno, ellos hicieron todo por destruir a Venezuela, incluyendo el signo monetario. Entonces, muy poca gente está en este momento comerciando en Venezuela utilizando el Bolívar. El Bolívar no vale nada. Esa es la realidad. Pero no la mayoría de los venezolanos, no todos los venezolanos tienen la posibilidad de acceder a dólares. Entonces, parte del deterioro que hay es la gente que vive parasitando del régimen, que son parte de esa burbuja, que viven en una situación, vamos a decir, artificial desconectada de la inmensa mayoría de los venezolanos, que no pueden acceder, pues, digamos, a los dólares, que no pueden acceder a los bienes, a los servicios, porque sencillamente esto es imposible. Hay situaciones que cada día es peor. O sea, si alguien pensaba que esto no podía caer más bajo, bueno, siempre cada día hay un nuevo nivel de profundidad en la crisis que afecta a Venezuela. Sobre ese país en crisis, que no produce la gasolina que consume, que tiene que importarla, que prácticamente no hay comida, no hay medicinas, no hay electricidad, los servicios son prácticamente inexistentes. Este es un país que está colapsando en las manos del chavismo y en las manos de la falsa oposición. Pero hoy quiero un poco ocuparme de tratar de desentrañar qué es lo que busca el régimen chavista con estas elecciones. Sin duda, lo que ellos están buscando es darse ellos una justificación sobre todo a los operadores y a los factores militares que, como organizaciones criminales, son quienes sostienen al régimen. La única manera, no es ni siquiera la configuración internacional, la única forma como este chavismo se ha podido mantener el poder es por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia. Les ha tocado que prácticamente repartirse el país en diferentes zonas que les permiten a ellos operar libremente, controlar alguna parte del territorio. Y sobre estos escombros es que el chavismo intenta darse una justificación y presentarse ante sus propias bandas armadas como los que tienen, digamos, esa supuesta legitimidad para seguir en el poder. Por supuesto, es también una imagen que se quiere dar a nivel internacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir alimentando las tesis de negociar. Es curioso cómo, a pesar de que cada una de estas rondas de negociaciones que el chavismo ha alentado y que ha contado con la participación de todos los sectores de la falsa oposición, siempre estas iniciativas son auspiciadas justamente para prorrogar el tiempo que necesita el chavismo. Para ellos, un día más en el poder es victoria. Y, por supuesto, si a esto le sumamos el hecho de que hay una oposición que no está la oposición, una de esta oposición que se está prestando para ir a las elecciones ahora en esta semana en Venezuela y otra falsa oposición pues que está tratando de competir en el mismo terreno electoral. Este fraude, no hay duda, la mayoría de los venezolanos entiende que simplemente lo que se va a hacer allí es presentar unas cifras, dar una justificación, unas cifras que no se las puede creer ni siquiera el propio chavismo. Y ellos pues están tratando de buscar la manera de mover gente a las diferentes centros electorales. Por supuesto, para esas fotos pues no hay pandemia porque es algo, digamos, acomodaticio que ellos están utilizando. Y sobre esta base, entonces presentar unos supuestos resultados que sean creíbles. Seguir en el gobierno, tomar el control, vamos a decir, formal porque de hecho ya lo tienen de esa Asamblea Nacional. Por cierto, una Asamblea Nacional que es absolutamente, digamos, inútil porque el chavismo hace lo que le da la gana. El chavismo tiene una constitución pero a la final ellos terminan haciendo lo que quieren. Pero para aquellos que son formalistas en la política, para ese mundo diplomático que dice, bueno, es que hay que buscar una solución en Venezuela de acuerdo a la legalidad y la única legalidad que pueden concebir es la legalidad del estado chavista, pues para ellos es que este tipo de políticas ha sido elaborada. Simplemente para responder a que de alguna manera el chavismo está cumpliendo con algunos ritos jurídicos. Desgraciadamente la falsa oposición que está amparada en el amparato interino de Guaidó, pues también ellos decidieron dar, digamos, ser parte pues de esa misma dinámica. Ellos dicen, bueno, rechazamos las elecciones de Maduro, pero vamos a una consulta igualmente en condiciones totalmente cuestionables, sin ningún tipo de garantías, que yo diría es igual o peor que la misma elección fraudulenta que quiere hacer Maduro en Venezuela. ¿Qué es lo que podemos esperar de esto? Lo que podemos esperar son unos resultados que van a ser anunciados la próxima semana con un reparto que yo me atrevería prácticamente a pronosticar que será de un 70-30, donde el 70% se lo van a adjudicar al chavismo, el otro 30% se lo adjudicarán a los partidos de esa falsa oposición y de esta manera pues ellos van a cumplir con ese rito. ¿Pero qué es lo que está pasando en Venezuela? Lo que está pasando en Venezuela es que hay un deterioro que es inevitable y que aún con todos los intentos que haga el chavismo para justificarse en el poder, estamos hablando de una crisis que es insalvable. Estamos hablando de que se está llegando al punto donde las limitaciones materiales revientan la resistencia física de la gente. De alguna manera uno debe suponer que el chavismo tiene que apoyarse en un diagnóstico de la realidad. La realidad es que este es un país que prácticamente está sucumbiendo y en ese sucumbir termina arrastrando a la propia casta chavista que está tratando de mantenerse en el poder. Por eso es que uno ve declaraciones, primero, bueno, se ve la actitud totalmente insultante de la gente del PSUV y del chavismo con unas carretillas llevando mortadela, llevando comida, harina pan. ¿A quién se la lleva? A su propia gente porque ya ese chavismo dejó de existir. El chavismo en Venezuela no existe. Lo que hay son bandas armadas que se alinean para operar desde el punto de vista militar, policial, financiero, pero en realidad ese chavismo, esa expresión popular electoral es completamente inexistente. Quien esté pensando en esto está pues realmente sobre una base completamente de fantasía. Entonces, y a esto pues hay que sumar los signos de angustia que tiene gente como Mario Silva y Diosdado Cabello que ahora dicen, ¿a quién le dicen? A su propia gente, el que no vaya a votar no come. Bueno, es que la inmensa mayoría de los venezolanos no está comiendo, pero los pocos parásitos, ¿verdad? del chavismo que les llegan las gurusas y las migajas que les manda Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, bueno, ellos son los que necesitan ir a atender este llamado y ceder ante la amenaza de que, bueno, si no van a votar, si no aparecen registrados allí como electores, ¿verdad? Bueno, no van a recibir pues la, digamos, las dádivas, la comida, las gurusas, las migajas que caen prácticamente de la mesa del chavismo. Pero esto es de un efecto sumamente limitado y lo que se está configurando es una situación no solamente de malestar, sino de rebelión de la misma gente que ha venido apoyando en forma sistemática al chavismo. Esto tiene que reventar y va a reventar. Una farsa electoral como la que están presentando para esta semana no va a ser la salvación del chavismo y no lo será simplemente porque hay realidades que ellos no van a poder resolver. Sabemos que están, hay una ilusión, hay una fantasía, ellos tienen todavía la esperanza de que en Estados Unidos habrá un gobierno socialista con Biden. Nosotros pensamos que todavía esto está por decidirse en Estados Unidos en los próximos días y que hay una gran probabilidad, y eso creemos y eso esperamos, de que Trump sea ratificado por los mecanismos constitucionales como presidente de los Estados Unidos, lo cual en sí mismo sería una muy mala noticia para el chavismo que se quiere mantener en Venezuela y seguramente también para la falsa oposición que quiere seguir aprovechándose y lucrándose de ese ser oposición, entre comillas. De manera que esta es una situación que en mi opinión es prácticamente irreversible y lo que nos queda a los venezolanos es seguir luchando. ¿Seguir luchando en contra de quién? En contra de la falsa oposición que encabezan Juan Guaidó y Leopoldo López, que han sido instrumentos del colaboracionismo con el chavismo, pero fundamentalmente organizarnos en una rebelión para enfrentar y para crear las condiciones que cuando esa intervención militar y cuando esa salida militar se produzca, exista una gran cantidad de venezolanos íntegros y honestos dispuestos a ser parte de ese necesario gobierno de facto. No hay solución por la vía pacífica, no hay solución derivada de negociaciones ni de elecciones. Lamentablemente el chavismo se impuso por la fuerza y por la misma fuerza tendrá que salir y tendremos que sacarlo del poder.